Gracias, Paco. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días a toda la gente que ya se despertó con nosotros. Gracias. Qué bueno que estás bien. Me da mucho gusto. Fíjate, aquí en el norte de Coahuila hay una línea seca. Entonces, ¿qué es una línea seca? Ahí te va. Son vientos que van de 60 a 70 kilómetros por hora y que están arrachados en Coahuila y en el norte de Nuevo León. Esto usualmente se presentará únicamente en el norte del país y ahorita lo tenemos asociado a una baja presión muy amplia en Texas, que está prácticamente cubriéndolo y por tanto nos dice que las lluvias estarán llegando en el transcurso de las próximas 24 a 48 horas al noreste mexicano, al oriente del país, al Valle de México y no se va a quedar atrás el sureste del país. Por tanto, lo que te estoy diciendo es que de centro a sur continuaremos con actividad de lluvia, exceptuando la región noroeste que mantendrá sol y calor. Esta y más información en un momento más, Paco. Gracias, Paco. Muy buenos días a toda la gente linda y hermosa que ya se despertó con nosotros. 6 con 20 minutos y estoy viendo muy bien, muy bien este reloj. Fíjense nada más. La onda tropical que llegó en el transcurso de inicios de semana ya favoreció lluvias en la zona centro-occidente. Viene una nueva onda tropical a generar cambios en la zona sur, sureste y después en el centro del país. Al momento las lluvias presentes están por canales de baja presión, prácticamente este canal que va de norte a centro. Estamos hablando también que hay una línea seca, esto en el norte de Coahuila favoreciendo torbellinos tolvaneras por los vientos arrachados por arriba de los 60 kilómetros por hora. Y esta línea de baja presión está dejando lluvia prácticamente hacia San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, la parte oriente, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, el Estado de México, Ciudad de México, todo el Valle de México, la frontera sur Guatemala, Chiapas, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y se van a mantener estas celdas de tormenta en el transcurso de la tarde. Centro Occidente y Región Oroeste un poco más despejado y además mucho más caluroso en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua. Esto se mantiene con temperaturas de 35, 40, 45 grados centígrados. Vamos a ver ahora los termómetros. Hacia Monterrey, Nuevo León, nos vamos en condiciones máximas de 33 grados, cielos parcialmente enolulados. En Chihuahua, capital, nos vamos a casi los 30, Hermosillo, Sonora, 34, Mexicali, 32 y Tijuana, 23 grados centígrados. No hay temporal de lluvia en el norte del país, que cree que por este canal de baja presión, yo se lo dije, ya llegan las lluvias a Zacatecas y a San Luis Potosí. Entre 20 y 25 grados centígrados con temporal de tormentas eléctricas, tarde-noche mínimas frescas. En Zacatecas un poquito frías rondando los 10 grados. Durango se va a los 26, Mazatlán, Sinaloa, 31 grados. Y La Paz, Baja California Sur, 34, con cielos completamente despejados. Ahora, en el oriente, en Puebla, se van a los 22 grados. Hoy tenemos pronóstico de tormentas eléctricas y esto a partir de las 4 de la tarde, una máxima de 22. Acapulco, Guerrero, a pesar de los 30 grados centígrados, también hay actividad de lluvia en Guerrero, en Morelia y en Vallarta. Morelia mantendrá 24 grados centígrados. Hay actividad de tormentas eléctricas para la tarde-noche. Del lado del Golfo de... Perdón, si no, todavía tan pico me falta. No, no, no. Vamos a máximas de 32 grados con mínimas de 26. Y si es el Golfo, que además es lo más importante, el Golfo de México. Se va a 32. No hay temporal de lluvia, tormentas eléctricas en Ciudad de México, en Querétaro y en Guadalajara. En Ciudad de México hoy solamente llegaremos a 23 grados centígrados. Y como siempre, a pesar de los periodos de sol, gran parte de la mañana y mediodía, tarde-noche, esperamos lluvia. En La Blanca, Mérida, calor y sol, 34 grados centígrados. Campeche nos muestra un panorama de otoño también caluroso, 32 grados. No hay temporal de lluvia. En Villahermosa, Tabasco, lo mismo. Y en Veracruz, por bajas presiones, esperamos tormentas eléctricas, a pesar de estar rondando los 30 grados centígrados. En Cancún llegaremos a 32 sin lluvia. Tuxa, Gutiérrez, Chiapas, se van los 32 con pronóstico de tormentas eléctricas. Y Oaxaca llegará a 27 con temporal también de tormentas para esta tarde. ¿Cómo ves, Paco? Vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. 7 con 11 minutos. Momento de ver qué va a suceder en el país, en territorio nacional, que las lluvias siguen llegando y que estamos en otoño y que además hay vientos fuertes en el norte del país. Así vamos a estar. En esta combinación todavía de ondas tropicales, de sistemas tropicales, pero también sistemas frontales. Y está todo detonando actividad de lluvia en la meseta central, noreste mexicano y zonas del sur y sureste. En Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y se extiende hacia el noreste mexicano. Y en los límites con el estado de Chihuahua y de Coahuila tenemos una línea seca que va a estar favoreciendo rachas de viento de 60 y más. Esto va a estar favoreciendo torbillinos, tolvaneras, 60 kilómetros por hora. Las zonas centrooccidente mantendrán nublados y la región noroeste, sol y calor. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua de 35, 40 a 45 grados centígrados. Temperaturas en la Ciudad de México, nos vamos a 23 grados centígrados. Miércoles, jueves, viernes son 14 grados en la mañana y prácticamente todo lo que resta del fin de semana, actividad de lluvia tarde, noche. Usted lo sabe, es un panorama muy ad hoc al otoño. En Guadalajara, Jalisco, llegaremos a 26 grados centígrados, temporal de tormentas eléctricas, a pesar de los periodos de sol. En el transcurso de la mañana y mediodía, tarde, noche, esperamos que estas lluvias se mantengan con mínimas de 16 grados centígrados. Monterrey, Nuevo León. Regios de mi corazón, de mi heart. ¿Cómo están? Máximas de 33, 31 grados centígrados, miércoles, jueves y viernes. Y estamos despertando y despertaremos en 22 grados centígrados. En Celaya, que mandamos miles de besitos, ¿cómo despiertan? Buenos días, yo espero que ya tenga un café en sus manos. 26 grados, con temporal de tormentas eléctricas. Mañana todavía va a estar mucho más nublado y el temporal de lluvia más fuerte. Y se mantiene así para el viernes, con máximas de 25 grados, también con actividad eléctrica. Y bueno, ahora, yo le quiero platicar. Durante esta semana, hemos estado hablando en el programa sobre la actividad volcánica, que, por cierto, han sido noticia en las últimas semanas. Y hoy les voy a platicar de cinco desventajas que pueden suceder por la erupción de un volcán. Aquí tenemos el número uno, que es la expulsión de ceniza. Una erupción volcánica siempre viene acompañada de una expulsión de ceniza que recubre los alrededores, la cual puede ser perjudicial para la salud. Número dos, ¿qué tenemos por acá? Afectar el tráfico aéreo. Cuando un volcán está en actividad, la nube de humo que se crea en el aire puede afectar la visibilidad del tráfico aéreo. ¿Cómo ocurrió en Europa cuando en abril del 2010 el volcán del glaciar El Falla de Nislandia hizo erupción y puso en jaque por varios días el espacio aéreo afectando alrededor de 10 millones de pasajeros? Y si recuerdan, incluso postergó los partidos de la Champions. Número tres, la lava que es expulsada por el volcán posee altas temperaturas. Esto puede dañar estructuras, justamente. Y esto, además de ser recubiertas por la misma. Puesto número cuatro, en los alrededores de algunos volcanes existe vegetación o bosques que pueden convertirse en incendios forestales de gran magnitud, además de pérdidas de viviendas y animales, como lo hemos atestiguado en estos últimos días con el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en España. Puesto número cinco, tenemos los volcanes en actividad arrojan distintos materiales, desde cenizas, gases tóxicos, ríos de lodo o de lava, y rocas que pueden incluso provocar la muerte de personas, además de grandes pérdidas económicas. Pero la actividad volcánica no solo nos perjudica. Mañana les mostraré cinco beneficios provocados por las erupciones volcánicas. Paco, vámonos contigo.